Hola que tal amigos, bienvenidos al cuartel general de Salivan. Seguimos con nuestra partida de Static Command en la que bueno, nos estamos confiando demasiado, nos estamos confiando demasiado, estamos sufriendo derrotas en la zona casi entrada del Cáucaso, estamos sufriendo derrotas en donde no deberíamos sufrir derrotas que es en el mar, así que o nos andamos con cuidado, no nos confiemos demasiado, que tenemos bastante buena iniciativa, pero nos están frenando y estamos perdiendo mucho tiempo, cosa que ellos estoy seguro que van a aprovechar. Aquí habíamos tenido unas victorias importantes en Kharkov y por una tontería, por un despiste, se nos ha ido a hacer puñetas, así que tenemos que cuidar un poquito lo que hacemos. De momento necesitaremos un refuerzo muy importante aquí en Rostov y en el resto de zonas. Vamos a reforzar todos esos sectores. Vamos a llevar de hecho una mecaniza incluso para allá porque me temo lo peor. Me atrevería, lanzaría una ofensiva aquí a través del río si no fuera porque tenemos ya demasiadas bolsas y no tenemos gente para cerrar tantas bolsas. Hay que medir un poco también incluso esto. Bueno, en primer lugar, evidentemente, vamos a lanzar un bombardeo sobre Kiel, Orel, perdón, he dicho Kiel, es Orel, sobre Orel, bombardeo en Kharkov, creo que se pronuncia. Bien, hemos reducido más aún su moral. Vamos a tomar Kharkov de una puñetera vez. Qué ganas tengo de ver de vuelta esas artillerías que tanta falta nos están haciendo. Ahí, ahora ya no nos permiten el movimiento, maldita sea. Madre mía, qué difícil lo hacen, eh, de verdad. Vamos a acabar con la puñetera. Caballería también. A ver si podemos tomar estos y también podemos olvidarnos de este frente. A ver, ahora es Belgorod el que nos va a estar dando el coñazo. Este hay que reforzarlo. No podemos usarlo en este turno. Este tanque es para adelante. Pues nada, no quería hacerlo, pero tendré que usar los blindados ligeros también. Bueno, retomamos Sammy. Y ahora vamos a traer refuerzos a la bolsa de Kharkov, porque vamos, al final nos van a fastidiar, pero bien. Vamos a avanzar sobre Bryansk. Vamos a avanzar sobre Bryansk. Bolsándolo también. Somos los expertos en bolsas. Otra cosa no, pero las bolsas se nos dan fenomenal. Bien, vamos a intentar terminar con este ejército. Madre mía, por favor. Estamos perdiendo el empuje que tuvimos en invierno. Y Karuga, en serio, Karuga no va a caer tampoco en este turno. La verdad es que los cuerpos de ejército rusos son... ...de una flojera impresionante. ...casi prefiero meterme en viadna con este cuerpo, porque vamos a tener mejores resultados. Estamos a punto de hacer contacto con zonas enemigas. Riga lo reconquistamos. Gelaba también. Tenemos aquí unidades antitanque. Aquí, ojo, que nos pueden fastidiar en Tallinn. Vamos a proteger Tartu. Y vamos a ir moviéndonos hacia Narva, ya que tenemos el agorot aquí... ...lo tenemos controladito. Vale. Aquí, que seguimos avanzando, haciendo el tonto. Vamos a quedarnos aquí, porque... ...es una ciudad bastante... ...que se defiende bastante bien esta. Vamos a abrir contacto con los partisanos. Que yo creo que sería bastante interesante. Incluso aquí podríamos meterlos. Perfecto. Podríamos empezar a subir el nivel de suministro. No tengo muchas pretensiones en esta ofensiva, pero... ...algo podremos hacer. Aquí en viadna... Vamos a dejar ahí ese... ...estas unidades que puedan... ...terminar con ellos de una puñetera vez en el siguiente turno. A ver... Bueno, vamos a lanzar el ejército de choque... ...contra el cuarto ejército. Es mucho mejor intentar destruir ejércitos que no... ...eh... Espérate, no. No quiero moverme mucho... ...muy fuera de aquí, porque si no al final... ...el nivel de suministros aquí en estas zonas... ...está siendo muy bajo. No sé por qué, pero está siendo bastante bajo. De nuevo... ...se queda... ...una mierdecilla de ser capturado. Y todas estas unidades que no pueden... ...eh... ...atacar. Y aquí no nos vamos a meter porque es perder las unidades, pero seguro, vamos. Vamos a... ...mover este ejército aquí. Defendemos aquí... ...Nobrosik. Vale. En África. Seguimos avanzando... ...Inparables. Aquí nos ponemos porque total da lo mismo, no vamos a... ...no nos van a atacar con un cuartel general de estos. De hecho, llevamos una ofensiva tan grande que creo... ...que lo que vamos a hacer va a ser... ...eh... ...estas unidades restantes. Vamos a... ...dejarlas aquí en Benghazi. Aquí... ...y las utilizaremos para... ...para embarcar. Creo que aviación no van a tener aquí... ...de la que tengamos que protegernos. Así que vamos a ir poniendo todas estas unidades listas para ser... ...embarcadas... ...más adelante. Vale. Siguen llevando refuerzos americanos... ...para la toma de Trípoli. Necesitamos que venga el cuartel general para empezar a dar suministros. Debemos reforzar... ...estas unidades. Y tendremos que ir pensando en... ...en el refuerzo también de estas otras. Vale. Este... ...corazado también hay que reforzarlo. Estábamos llevando muchas... ...eh... ...mucha flota... ...hacia el norte. Los destructores me dan un poco más igual. Me importa más traer... ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Alguien es algo? No sé qué pone aquí. Joder. Es que también... ...el itinerario tela. Vale. Vamos a dejarlo por aquí cerca. Este americano. Este inglés. Bueno, a ver... ...me hará medio de otra vez por aquí. Este canadiense... ...lo traemos. Y este americano... ...también lo traemos. Vale. Por aquí... ...corremos peligro... ...de que... ...nos asalten a las... ...unidades embarcadas. Así que será mejor que nos pongamos aquí... ...defendiendo... ...de forma importante. A ver... ...vamos a traer aquí... ...tenemos sobre todo... ...estos destructores... ...un submarino... ...otro destructor... ...eso es. ...este lo vamos a reforzar... ...lanzaremos un ataque... ...al crucero pesado. Hemos evadido el daño... ...lo cual es muy bueno. Vamos a mejorar... ...estas armas de artillería... ...antiaéreo y motorización. ...70 ppm es del ala. Muy bien. Esto es para mejorar el puerto. Nada. A ver... ...este acorazado... ...también lo vamos a mover hacia arriba. Necesitamos ahora... ...tener... ...superioridad marítima... ...en los dos frentes. ...en el Atlántico... ...y aquí. Ya sí que nos hemos quedado... ...sin un puñetero duro... ...pero ahora sí que vamos a... ...a defender... ...esta zona... ...con un poquito más de eficacia. Los portaaviones... ...lo vamos a ir traiendo aquí... ...y estas unidades... ...vamos a ir mejorando... ...las que separen. La motorización no me interesa ahora mismo... ...porque... ...es una mejora que... ...para largas distancias... ...es interesante... ...pero ahora mismo aquí... ...donde... ...estamos... ...en cortitas distancias... ...en Italia... ...que va a ser... ...distancias también muy cortitas... ...nos da bastante igual. Muy bien... ...pues creo que tampoco hay mucho más por hacer... ...aparte de... ...bueno... ...vamos a buscar este submarino... ...que nos están informando aquí... ...madre mía estos submarinos... ...y no teníamos ya destructor... ...ahí joder... ...lo he movido sin querer... ...me cago en su padre... ...y aquí... ...creo que había un... ...un crucero ligero... ...pues no... ...no lo hay... ...lo había... ...vale... ...estas guarniciones... ...los ingenieros... ...que los ingenieros ahora me dan bastante igual... ...la verdad... ...estamos... ...estamos ahora pasando a la ofensiva... ...con lo cual no... ...no me interesa... ...reforzar ningún sector... ...muy bien... ...pues entonces ahora sí... ...vamos por las compras... ...vamos a dar un vistacito a las investigaciones rusas... ...que tenemos aquí posibilidad de meter... ...un poquito más de alguna investigación... ...eh... ...podría ser... ...una buena investigación... ...los aviones avanzados... ...sí... ...y llegamos ya... ...al límite de investigación... ...los ingleses... ...por cierto... ...de diplomacia... ...como al tema... ...vamos a invertir... ...no tenemos fondos suficientes... ...no... ...ah no... ...calla... ...son los americanos... ...no... ...estos ya han invertido todo... ...estos también todo... ...en Arabia Saudí... ...tampoco se puede invertir más... ...a ver si conseguimos convencerles... ...porque es que no... ...no nos da para más... ...vale... ...pues entonces compras... ...vamos a ver... ...empecé... ...bueno... ...con los ingleses no hay nada que comprar... ...con los americanos... ...podríamos... ...meter un ejército... ...el 15... ...muy bien... ...los quedan 125... ...que no vamos a utilizar... ...la Unión Soviética... ...podríamos meter... ...una... ...unos bombarderos... ...tácticos... ...y unos bombarderos medios... ...habrá que mejorar las armas después... ...cuando ya estén en... ...desplegadas... ...y nada... ...vamos a traer... ...cazas... ...soviéticos... ...aquí... ...una guarnición en Túnez... ...y un antiaéreo... ...soviético también... ...que nos vendrá muy bien... ...aquí en Rostov... ...muy bien... ...dinero consumido... ...compras hechas... ...con los americanos... ...podríamos hacer una investigación... ...que la verdad es que tenemos... ...la investigación americana... ...la tenemos bastante... ...abandonada... ...125... ...que tenemos por 125... ...mando y control... ...cance de mando... ...tatatí, tatató... ...vamos a hacer un... ...un mando y control que... ...con un solo... ...con un solo cuartel... ...con un solo cuartel... ...aquí tenemos que... ...dirigir... ...muchas... ...muchos recursos... ...vale... ...aquí... ...nos hemos quedado sin dinero de los... ...de los ingleses... ...pero bueno... ...primero tener... ...antes de embarcar estas unidades... ...tenemos que derrotar... ...la flota... ...eh... ...la flota... ...la... ...alemana... ...por cierto... ...no he lanzado ataque con estos... ...ya me extraña... ...muy raro... ...muy bien... ...ahora sí... ...ah... ...tenemos un destructor aquí... ...no me acordaba... ...de este destructor nuevo... ...vamos a traerlo aquí... ...y vamos a ir buscando también por este lado... ...y esa estrellita... ...yo a mí no me sonaba que estuviera por aquí... ...muy bien... ...no sé si tenemos dinero para mejorar... ...Rostov no... ...ya tenemos el antiguario ahí... ...o sea que nos da igual... ...pues nada... ...como siempre... ...mucho ánimo... ...y nos vamos... ...Arabia Saudí... ...va para los aliados... ...buenas noticias... ...nos siguen fastidiando... ...eh... ...avance de guerra e infantería... ...nivel 1... ...sobre por fin... ...bueno... ...tenemos también... ...ya no nos están fastidiando... ...esa ruta de... ...del norte... ...bueno... ...a ver con qué nos sale... ...ahora esta gente... ...no sé qué pretenden... ...están abandonando Harcó... ...o van a meter ahora más unidades... ...los italianos... ...se han dado por vencidos... ...en África... ...dos cuarteles generales que van a perder... ...como si fueran... ...no sé... ...prescindibles... ...la verdad es que las unidades alemanas... ...para aguantar... ...en el interior de bolsas de estas... ...son impresionantes... ...están pensando combate... ...está procesando combate... ...pero no... ...lo avanzamos mucho... ...otro acorazado diferente... ...ah no... ...esto es un crucero de batalla... ...nos vamos a quedar sin destinos... ...que nos... ...que nos están... ...que nos están poniendo las cosas muy difíciles... ...los alemanes aquí eh... ...no sé yo si podremos con... ...con toda esta gente... ...a ver por dónde lanzan la ofensiva... ...los blindados... ...alemanes... ...este cuerpo está justo en la esquina... ...y tiene que aguantar demasiado... ...así que con que... ...con que consiguiéramos cerrar la bolsa... ...porque claro es que... ...es que está ahí Jarkov... ...que es que no cae... ...estamos en septiembre... ...pronto llegará otra vez el invierno... ...y será otra ventaja para nosotros... ...la verdad es que... ...bueno... ...no ha sido una... ...no es una gran pérdida... ...ese cuerpo... ...deten aquí este cuerpo... ...alemán... ...vale... ...empiezan a retroceder sobre Arriga... ...vamos a tener que... ...que defenderla ahí... ...decerciones los húngaros... ...es que más... ...estamos invirtiendo un montón de... ...de tropas y recursos... ...en este tipo de cosas de... ...tan... ...tan... ...absurdas... ...estas bolsitas pequeñas... ...nos han hundido a Arkansas... ...bombarderos italianos... ...y nuevos refuerzos que van a venir... ...bastante interesantes... ...sobre todo los... ...americanos y los... ...bueno la verdad es que todo... ...todo es bastante interesante... ...cuantos refuerzos... ...pero todo será como siempre... ...en el próximo episodio... ...muchas gracias amigos... ...y hasta la próxima... ...suscríbete...